vamos a hacer ahora los brazos comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos cerramos en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos es decir 2 puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior aquí está el primer aumento lo marco y continúo haciendo lo mismo en los siguientes puntos al final de esta vuelta voy a tener 12 puntos después voy a hacer las vueltas 3 y 4 con esos 12 puntos sin hacer ningún aumento en la vuelta número 5 vamos a hacer 5 puntos 1 marcamos 2 1 3 4 y 5 y ahora para la parte del dedito vamos a hacer un punto puff cargamos y aquí dentro del mismo vamos a pasar 1 2 3 y 4 veces pasamos todos menos el último y una vez que tenemos ya nada más de estos pasamos y aquí vamos a contar 1 2 3 4 5 y este que se ve aquí es el punto número 6 2 tenemos 1 y 5 y hay 3 5 las hadas se cerraron en uno solo y en la vuelta 6 vamos a hacer esos 12 puntos entonces hacemos los puntos ya normal ya no vamos a volver a hacer punto puff en la vuelta número 7 vamos a hacer dos puntos el segundo una disminución y voy a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final me van a quedar 9 puntos aquí esta partecita ya la vamos a rellenar en la vuelta 8 vamos a hacer los 9 puntos que tenemos sin hacer ninguna disminución solamente los puntos como se presentan en la vuelta número 9 vamos a hacer 2 puntos hago el primero marco el segundo enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final nos van a quedar 12 puntos 1 2 y el aumento perfecto y ahora vamos a hacer de la vuelta 10 a la 27 esos 12 puntos sin hacer ningún aumento solamente los puntos como se nos presentan 1 2 4 5 5 5 5 6 6 6 6 12 12 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 11 12 y la costura acá, si vemos que eso sucede, hacemos un punto y checamos, ahí ya quedó muy bien y vamos a cerrar con medio punto, hacemos una cadenita para asegurar y listo, aquí ya tenía yo cortada una hebra, no vamos a dejar la hebra tan larga porque lo vamos a tejer a la trama del cuerpo, pero si es muy importante que quede así, el dedito de un lado y el cierre también que quede así, para poderlo coser al cuerpo, entonces hacemos el otro bracito y así es como quedan.